. HOY EN NOTICIAS TELEMUNDO. ME AVERGUNZA MUCHO, PIENSAN YA QUE UNO ES UN GRAN CRIMINAL. CRECE EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE ENTRE LOS INMIGRANTES, NOTICIAS TELEMUNDO RECORRE EL PAÍS RECOGIENDO LOS TEMORES DE LA COMUNIDAD LATINA TRAS LOS ÚLTIMOS DECRETOS MIGRATORIOS, HOY ESTAMOS EN ATLANTA. LABORES DE APOYO A LAS SINALOA, LA POLICÍA SALVADOREÑA DETIENA A 27 PERSONAS ACUSADAS DE COLLABORAR CON LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEL CHAPO GUZMÁN. UNA SERIE DE EXPLOSIONES EN LAPTOPS PONE OTRA VEZ A LAS BATERÍAS DE LITIO EN LA MIRA. EXPERTOS CREEN QUE PUEDEN SER CULPABLES DE LOS PELIGROSOS INCIDENTES TAL COMO OCURRIÓ EN SEPTIEMBRE PASADO CON ALGUNOS TELÉFONOS. EL TEMA MIGRATORIO SE FILTRA EN LOS COMERCIALES DEL SUPERBOWL. DISTINTAS MARCAS TOMAN PARTIDO Y MUESTRAN MENSAJES A FAVOR DE LOS INMIGRANTES Y DE LA TOLERANCIA. NOTICIAS TELEMUNDO CON JOSÉ DÍAZ BALAR. HOLA, ¿QUÉ TAL? MUY BUENAS TARDES. LA COMUNIDAD INMIGRANTE VIVE HORAS DE EXTREMA ANGUSTIA POR EL PLAN MIGRATORIO DEL PRESIDENTE TRUMP. MILES DE FAMILIAS COMIENZAN A SUFRIR POR POSIBLES ARRESTOS Y DEPORTACIONES. Y NOTICIAS TELEMUNDO HA QUERIDO DARLES VOZ PARA AYUDARLES A BUSCAR SOLUCIONES. ROGELIO MORATAGLE RECOGERÁ ESTA SEMANA POR TODO EL PAÍS SUS TESTIMONIOS. HOY DESDE ATLANTA. CAMINA LENTAMENTE Y CON MUCHO MIEDO PORQUE EL GRILLETE QUE LLEVA PARECIERA SENTENCIARLA A LA DEPORTACIÓN. ME AVERGÜENZA MUCHO PORQUE LA VERDAD PIENSAN YA QUE UNO ES UN GRAN CRIMINAL PARA PODER TENER EL DEPORTACIÓN. TIENE 26 AÑOS, ES MADRE DE TRES NIÑOS Y POR TEMOR PREFIERE OCULTAR SU IDENTIDAD. EN ABRIL TENDRÁ SU ÚLTIMO DÍA DE CORTE UN JUEZ DE INMIGRACIÓN Y TEME QUE CON DONALD TRUMP EN EL PODER LAS AUTORIDADES SERÁN MÁS SEVERAS. TÚ DESEAS QUE YA LLEGUE ESA FECHA O NO QUIERES QUE LLEGUE ESA FECHA. LA VERDAD NO. PORQUE TEMO LA PEOR NOTICIA. TENES QUE TE VA A DECIR QUE TIENES QUE IR. AJA, LA VERDAD SÍ. EN LAS CALLES TAMBIÉN PREDOMINA EL MIEDO, PERO LOS JORNALEROS SE EXPONEN OBLIGADOS POR LA NECESIDAD. DESDE LAS 5 Y MEDIA DE LA MAÑANA ESPERAN ALGÚN TRABAJO EN ESTE SUBURBIO DE ATLANTA. HOY EN DÍA MUCHAS PERSONAS ESTÁN CON EL TEMOR DE QUE AHÍ APARECEN LA MIGRACIÓN O LA POLICÍA, AUNQUE ELLOS NO SON DELINCUENTES PERO SÍ HAY MAYOR TEMOR EN LA VIDA AHORITA. DEBIDO AL PRESIDENTE TRUMP? CORRECTO. MUCHO MIEDO. PARA RIGOBERTO QUE LLEGÓ A ESTE PAÍS CUANDO TENÍA 9 AÑOS, EL RIESGO TIENE DOS FRENTES. SUS PADRES SON INDOCUMENTADOS Y ÉL MIRA CON INCERTIDUMBRE EL FUTURO DE LA ACCIÓN DIFERIDA CONOCIDA COMO DACA. SABEMOS QUE ESTAMOS SIN DOCUMENTOS EN ESTE PAÍS. CUALQUIER MOMENTO ALGO PUEDE PASAR, SI NO DETIENEN PODEMOS CAER EN HALL DE INMIGRACIÓN. ES ALGO QUE SIEMPRE HEMOS TENIDO Y YO CREO QUE EL MIEDO YA LO PERDIMOS HACE MUCHO, ES MÁS PREOCUPACIÓN. ESTE CENTRO COMERCIAL ES UNA MUESTRA DE QUE LA COMUNIDAD HISPANA EN ATLANTA, GEORGIA ES NUMEROSA Y ADEMÁS VIBRANTE, PERO HOY SOBRE TODO MUY PREOCUPADA POR LO QUE SUCEDE ALREDEDOR DEL TEMA MIGRATORIO. NO SE SABE CUÁNTOS SERÁN SOÑADORES. ESA INCERTIDUMBRE DESPIERTA PREOCUPACIÓN, PERO AL MISMO TIEMPO. SE LO PUEDE LLEGAR A PASAR EN CONTRA DE NOSOTROS Y QUEDAR AQUÍ Y A PELEAR DE TODOS LOS CAMBIOS. EN ATLANTA, GEORGIA, ROGELIO MORA TAGLE, NOTICIAS TELEMUNDO. MUCHAS, MUCHAS SON LAS PREGUNTAS QUE TIENE NUESTRA COMUNIDAD HISPANA SOBRE SU FUTURO, ANTE LAS ÓRDENES EJECUTIVAS DEL PRESIDENTE TRUMP. ¿QUÉ VA A PASAR CON LOS PADRES QUE ARRESTAN QUE TIENEN HIJOS NACIDOS AQUÍ? ¿QUÉ VA A PASAR CON LOS RESIDENTES LEGALES? ¿QUÉ PASO DEBERÍAMOS DE TOMAR? ESTE DOMINGO A LAS 7, 6 CENTRO, UN GRUPO DE EXPERTOS VA A RESPONDER ESTAS Y MUCHAS OTRAS PREGUNTAS QUE TIENE NUESTRA COMUNIDAD. UN PROGRAMA ESPECIAL DE NOTICIAS TELEMUNDO, INMIGRACIÓN TRUMP Y LOS HISPANOS, ESTE DOMINGO, NO SE LO PIERDA. EN MÉXICO NO SE DETIENE EL FLUJO DE EMIGRANTES CENTROAMERICANOS RUMBO A ESTADOS UNIDOS. ES EVIDENTE QUE LAS ESTRICTAS MEDIDAS DEL PRESIDENTE TRUMP PARA IMPEDIR LA ENTRADA DE INDOCUMENTADOS NO LOS INTIMIDA. AL CONTRARIO, PARECEN MÁS DETERMINADOS QUE NUNCA A PERSEGUIR EL ANSIADO SUEÑO AMERICANO. ISA OSORIO TIENE ALGUNAS DE ESTAS HISTORIAS. LA META DEL SUEÑO AMERICANO. ELIODORO SE ESCONDE ENTRE LOS MATORRALES, DESDE AHÍ OBSERVA. LLEVÓ EL TREN DE LA MUERTE, TAMBIÉN CONOCIDO COMO LA BESTIA, A LA ESTACIÓN DE ARRIAGA, CHIAPAS, AL SUR DE MÉXICO. TODOS VAMOS LUCHANDO. PARA MÍ, PRIMERO DIO QUE TODOS LLEGUEMOS. ELIODORO SUBIÓ AL TREN CON JAIME, OTRO MIGRANTE QUE NO REBASA LOS 15 AÑOS. JUNTOS INTENTARÁN CRUZAR TERRITORIO MEXICANO ARRIBA DE LA BESTIA, COMO LO HAN HECHO MILES DE CENTROAMERICANOS POR DÉCADAS, CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A ESTADOS UNIDOS. ESCONDIDOS SIEMPRE, TRATANDO DE CRUZAR MÉXICO. EN EL TRAYECTO SE EXPONE A SER ASALTADOS, AGREDIDOS Y A SUFRIR UN ACCIDENTE. PERO COMO ASEGURA EL PADRE ALEJANDRO SOLA LINDE, NI ESOS RIESGOS, NI LOS PLANES DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP DE CONSTRUIR UN MURO EN TODA LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS, DETENDRÁ A LOS CENTROAMERICANOS DE BUSCAR EL SUEÑO AMERICANO. NI TRUMP NI NADIE VA A CONSTRUIR UN IMPORTANTE. EN LA FRONTERA NORTE, LOS AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA NO BAJAN LA GUARDIA. EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ASEGURO QUE EL MURO ESTARÁ TERMINADO EN DOS AÑOS, Y QUE INCREMENTARÁ A 5.000 LOS ELEMENTOS FRONTERIZOS. PERO LOS PLANES DEL NUEVO GOBIERNO TAMPOCO INTIMIDAN A LOS MIGRANTES QUE AGUARDAN EN LOS ALBERGUES. NO HAY PORQUE TEMERLE, TEMERLE SOLO A DIOS. SEGÚN DATOS DEL INSTITUTO CENTROAMERICANOS EN TERRITORIO MEXICANO. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ISA OSORIO, NOTICIAS TELEMUNDO. EN CAMBIO, PARA MUCHOS CENTROAMERICANOS, LAS CONDICIONES CADA VEZ MÁS DIFÍCILES PARA CRUZAR LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS, SI LES HACEN DESISTIR DEL LLAMADO SUEÑO AMERICANO PARA QUEDARSE EN TIERRAS MEXICANAS. RAÚL TORRES, LAS CONDICIONES CONDICIONES CON EL REPORTE. ROMPEN LAS BOTELLAS PARA QUE NO SE ROMPA SU SUEÑO, QUEDARSE EN MÉXICO. SON CENTROAMERICANOS QUE HOY TRABAJAN AQUÍ EN EL RECICLAJE DE PLÁSTICO. TUVIMOS QUE SALIR DE AHÍ PORQUE NO SE AGUANTA LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA. CARLOS ES HONDUREÑO, APENAS GANA 8 DÓLARES AL DÍA. AÚN ASÍ QUIERE QUEDARSE EN TENOSIQUE CHIAPAS CON UNA SOLICITUD DE ASILO. NO CONTINUARÁ SU VIAJE RUMBO A ESTADOS UNIDOS. Uy, ESTÁ DURO LLEGAR ALÁ. Y NO ES EL ÚNICO. MUCHOS HONDUREÑOS, SALVADOREÑOS Y GUATEMALTECOS INDOCUMENTADOS HUYEN DE LA VIOLENCIA, PERO NO QUIEREN QUE LOS DEPORTEN DE ESTADOS UNIDOS COMO PROMETIÓ EL HOY PRESIDENTE DONALD TRUMP. POR ESO YA NO VAN TRAS EL SUEÑO AMERICANO, AHORA QUIEREN EL SUEÑO MEXICANO. HAY MÁS GENTE QUE EMPIEZA A ACCEDER A LA PROTECCIÓN O A VER A MÉXICO COMO PAÍS DE ASILO. SEGÚN LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, ESTE AÑO CASI 7.000 MIGRANTES SOLICITARON ASILO EN MÉXICO. MÁS DE 2.000 LO RECIBIERON. MARIO LO SOLICITARÁ. ES SALVADOREÑO, IGUAL QUE OTROS. PERDIÓ UNA PIERNA CUANDO CAYÓ DEL TREN, LLAMADO LA BESTIA. AHORA QUERÍA ARREGLAR PAPELES AQUÍ, A VER TAL VEZ SI ME AYUDAN PARA MI PRÓTESIS. POR LA VÍA QUE VA AL NORTE CONTINÚA EL VIAJE DE INDOCUMENTADOS SOBRE LA BESTIA. MUCHOS MIGRANTES YA NO QUIEREN ENFRENTARSE A LOS PELIGROS DEL VIAJE POR MÉXICO. LILIA PIDIÓ ASILO PORQUE VIVÍA AMENAZADA POR LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR. A MÍ FUE POR AMENAZA, AMENAZA DE MUERTE EN CONTRA DE MIS HIJOS. Y ESPERAN QUE EN ESTE PAÍS ESTÉ SU FUTURO. EN MÉXICO, RAÚL TORRES, NOTICIAS TELEMUNDO. MIENTRAS HAN COMENZADO A REFOSAR EL MURO FRONTERIZO EN CALIFORNIA, EL GOBIERNO HA COLOCADO UNA MALLA DE ALAMBRE SOBRE LAS VIGAS DE METAL QUE DIVIDEN LAS PLAYAS DE IMPERIAL BEACH Y LAS DE TIJUANA. ANTES, AQUÍ, FAMILIARES EN AMBOS DADOS DE LA FRONTERA ENTREMADO, EL PORQUE PODÍAN ABRAZARSE A TRAVÉS DE ESTA ENORME REJA, ALGO QUE AHORA SERÁ IMPOSIBLE. LA PATRULLA FRONTERIZA DE SAN DIEGO INFORÓ QUE LA MALLA SE COLOCÓ COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO CONSTANTE Y POR EL AUMENTO DEL CRUCE DE INDOCUMENTADOS EN ESA ZONA. EL VETO MIGRATORIO DE PRESIDENTE TRUMP ENFRENTA CADA VEZ MÁS OPOSICIÓN. VETERANOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL, QUINCE GOBIERNOS ESTATALES Y AHORA CASI 100 EMPRESAS TECNOLÓGICAS RESPALDAN LA DEMANDA QUE SOSTIENE QUE LA PROHIBISÓN TEMPORAL DE INGRESO AL PAÍS DE CIUDADANOS DE PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA ES INCONSTITUCIONAL. ANGIE SANDOVAL, AMPLÍA. LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP HA PUESTO A CASI 100 COMPAÑÍAS DE TECHNOLOGÍA COMO APPLE Y GOOGLE EN PIE DE GUERRA. EL VETO MIGRATORIO ES ILEGAL, REPUGNANTE, ARBITRARIO Y PERJUDICARÁ A LOS NEGOCIOS. LEÍA UN ARGUMENTO QUE ESTAS COMPAÑÍAS QUE EMPLEAN A MILES DE TRABAJADORES EXTRANJEROS LE PRESENTARON HOY A LA CORTE DE APELACIONES. DEFERENCIA. Y RODEADO POR SUS EMPLEADOS, EL PRESIDENTE DE INSOMNIACS, UNA COMPAÑÍA DE VIDEOJUEGOS, LE DIJO POR YOUTUBE AL PRESIDENTE TRUMP QUE PROHIBIRLE LA ENTRADA A LOS EXTRANJEROS ERA POCO AMERICANO. PERO NO HAY INDICIOS QUE EL PRESIDENTE RETROCEDA. NECESITAMOS UN PROGRAMA QUE SOLO PERMITA LA ENTRADA DE QUIENES NOS QUIEREN, NO DE AQUELLOS QUE BUSCAN DESTRUIRNOS, LE DIJO UN GRUPO DE MILITARES EN TAMPA. Y POR TWITTER FUE MÁS AGRESIVO. DESCALIFICÓ AL JUEZ QUE DETUVO SU ORDEN EJECUTIVA Y AFIRMÓ QUE SI ALGO PASABA SERÍA SU CULPA Y LA DE LAS CORTES. TRUMP SE REFIERE AL TRIBUNAL DE APELACIONES QUE TENDRÁ QUE DECIDIR SI MANTIENE O NO LA SUSPENSIÓN. SE ESTIMA QUE LA ORDEN EJECUTIVA INICIALMENTE AFECÓ A UNOS 60 MIL CIUDADANOS DE LOS 7 PAÍSES VETADOS. PERO DESDE QUE ESTA ORDEN FUE SUSPENDIDA, MUCHOS YA HAN COMENZADO A LLEGAR. ES UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO Y CONTRA UNA ADMINISTRACIÓN CONTRACIÓN. EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PRESENTÓ HOY UN PEDIDO ANTE LA CORTE FEDERAL DE APELACIONES PARA RESTABLECER LA SUSPENSIÓN DE ESTA ORDEN EJECUTIVA DE PRESIDENTE TRUMP QUE PROHÍBE TEMPORALMENTE EL INGRESO DE CIUDADANOS DE 7 PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA. EL CÁRTEL DE SINALOA DE JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN SUFRE UN NUEVO GOLPE, ESTA VEZ EN EL SALVADOR, DONDE 27 PERSONAS LLEGADAS A ESA ORGANIZACIÓN CRIMINAL FUERON DETENIDAS INCLUYENDO UN EX SELECCIONADO DE FÚTBOL DE PLAYA Y UNA EX PRESENTADORA DE TELEVISIÓN. SAMUEL ÁRIAS TIENE LAS IMAGENES Y DETALLES DEL OPERATIVO. DURANTE LA NOCHE Y ESTA MADRUGADA LA POLICÍA SALVADOREÑA LE DIÓ UN DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO. EN UN MEGAOPERATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE AGUACHAPÁN SONZONATE LA LIBERTAD EN LA FUERON DETENIDAS UN TOTAL DE 27 PERSONAS. TAMBIÉN SE DECOMISARON LANCAS, ARMAS DE FUEGO, RECIPIENTES PARA HIBAR COMBUSTIBLE Y DINERO EN EFECTIVO. TODO ESTO SERVÍA PARA ABASTECER EMBARCACIONES QUE TRANSPORTABAN DROGA, COMO ESTA INTERCEPTADA EN MARZO DEL 2016. LAS SUSTANCIAS ILÍCITAS LLEVAN RUMBO AL NORTE DEL CONTINENTE, SOBRE TODO A GUATEMALA. LAS AUTORIDADES INFORMARON QUE LLEGÓN QUE LLEGÓN INVESTIGACIONES LLEVAN VARIOS MESES Y QUE TODO COMENZÓ CON EL DECOMISO DE UNOS 400 KILOS DE COCA VALORADA EN 10 MILLONES DE DÓLARES, PROPIEDAD DEL GUATEMALTECO FRANCESCO MONROY, MIEMRO DEL CARTEL DE SINALOA, QUIEN AHORA ESTÁ TRAS LAS REJAS, NO CONSTA PERO TAMPOCO SE DESCARTA QUE TENGA ALGUNA RELACIÓN CON LA RECIENTE EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS DEL CHAPO GUZMÁN. ENTRE LOS CAPTURADOS SE ENCUENTRA PAMELA POSADA, UNA RECONOCIDA LOCUTORA Y EX PRESENTADORA DE TELEVISIÓN Y TAMBIÉN JOSÉ RIVERA, UN EXJUGADOR DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL PLAYA, AMBOS ACUSADOS DE COLLABORAR CON LA ESTRUCTURA CRIMINAL. LA MAYORÍA DE LOS DETENIDOS SON PESCADORES Y CUIDADORES DE RANCHOS DE PLAYA, ALGUNOS NEGARON LOS CARGOS. NO, NADA QUE VER, YO SÓLO ME DEDICO A MI PESCA ARTESANAL. EN SAN SALVADOR EL ARIAS, NOTICIAS TELEMUNDO. UNA SERIE DE EXPLOSIONES DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL CAPTADA EN VIDEO VUELVE A PONER A LAS BATERÍAS DE LITIO EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA. ¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE CON ESTAS BATERÍAS, QUE TODOS USAMOS EN TELÉFONOS CELULARES Y OTROS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS? FELICIDAD DAVELEIRA, EXPLICA. ESTA FAMILIA DE CALIFORNIA TUVO MUCHA SUERTE. DEVON DE 17 AÑOS ESTABA PRESENTE CON UN AMIGO Y AL LADO DEFERENCIA. LO PRIMERO QUE HIZO EL JOVEN FUE APAGAR LAS LLAMAS DEL SILLÓN, LA LLEVÓ FUERA AL PATIO PARA PONERLA SOBRE UNA MESA AL AIRE LIBRE Y VOLVÓ A EXPLOTAR. TRES VECES MÁS, LA APAGÓ CON UN EXTINGUIDOR SALVÁNDOSE APENAS DE QUEMARSE LA CARA. Y COMO DICE LA MADRE DEL JOVEN, SUCEDIÓ DE REPENTE, SIN SIQUIERA HABER ESTADO CALIENTE EL APARATO. AL PARECER ES ES EL COMPORTAMIENTO ANTES VISTO DE BATERÍAS HECHAS DE IONES DE LITIO. HA SUCEDIDO, COMO RECORDARÁN, CON LOS GALAXY NO 7 HACE UNOS MESES. ADEMÁS DEL RETIRO MÁS GRANDE DE COMPUTADORAS EN EL 2006 TAMBIÉN DE DELL. Y HACE UNA SEMANA, HEWLET PACKARD RETIRÓ DEL MERCADO BATERÍAS DE SUS LAPTOPS. EL SUSTO FUE ENORME PARA DEVON CON LA ESTRUENDOSA EXPLOSIÓN. Y ES QUE TODOS QUEREMOS APARATOS ELECTRÓNICOS LIGEROS QUE NO OCUPEN MUCHO ESPACIO Y CUYAS BATERÍAS DUREN MÁS. POR ESO LAS BATERÍAS DE LITIO SE HAN CREADO PEQUEÑAS CON UNA GRAN CONCENTRACIÓN DE ENERGÍA. POR SU PARTE DELL DECLARÓ QUE INVESTIGUE EL INCIDENTE Y QUE SU PRIORIDAD MÁS ALTA ES LA SEGURIDAD. ESTAS SON RAZONES PROBABLES DE LA EXPLOSIÓN. PUEDE SER UN BATERÍA MALO DE LA COMPANÍA. PUEDE SER QUE SE CALENTÓ MUCHO. DESPUÉS DE UN TIEMPO NO SE CARGA IGUAL Y SE CALENTA MÁS RÁPIDO. COMO A CUALQUIERA QUE POSEE UN ARTEFACTO QUE USE BATERÍA DE LITIO PODÍA PASARLE, HAY QUE TRATARLO DE EVITAR NO DEJANDO LOS APARATOS SOBRE SUPERFICIES DE TELA NI LUGARES CALIENTES Y AL RECARGARLOS. YA CUANDO SE LLEGA AL 100% QUE LO SACA. FELICIDAD AVELEIRA, NOTICIAS TELEMUNDO. DONALD TRUMP DEFIENDE SU BUENA SALUD DICIENDO QUE NO FUMA, NO ENTRE OTROS MEDICAMENTOS PARA LA PIEL Y PARA MANTENER SU FAMOSO PEINADO. REBECCA SMITH CON LOS DETALLES. A SUS 70 AÑOS DONALD TRUMP ES EL PRESIDENTE QUE LLEGA A LA CASA BLANCA CON MÁS EDAD Y SU SALUD HA SIDO MOTIVO DE CONTROVERSIA. POR EJEMPLO, SE ALIMENTA BIEN? RECIENTEMENTE, AYUDANTES DEL PRESIDENTE REVELARON AL PORTAL AXIOS QUE CARECE DE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS, BASA SU DIETA EN DOS INGREDIENTES QUE PARA EL DOCTOR VALLE, QUIEN NO HA CONSULTADO AL PRESIDENTE, PUEDEN SER MORTALES. LA DIETA AMERICANA QUE TENEMOS, ESTÁ MATANDO SEGURO, Y UNO ES AZÚCAR, AZÚCAR LIBRE, Y EL SEGUNDO ES BÁSICAMENTE PROTEÍNA ANIMAL. POR UN LADO EL PRESIDENTE TIENE HÁBITOS MUY SALUDABLES, NO TOMA BEBIDAS ALCOHOLICAS NI TAMPOCO FUMA, PERO POR OTRO INGIERE CAFEÍNA A TRAVÉS DE LA COCA-COLA DE DIETA. Y SEGÚN ESTOS REPORTES DE SUS ASISTENTES, LA COMIDA RÁPIDA DE DOMINO'S PIZZA, KFC Y MCDONALD'S, ERA UNA CONSTANTE DURANTE LA CAMPAÑA. ADEMÁS DE LA COMIDA RÁPIDA, EL PRESIDENTE TIENE UN MUY PARTICULAR GUSTO POR LA CARNE ROJA, Y UNO DE SUS LUGARES PREDILECTOS ES EL RESTAURANTE JEAN GEORGE, UBICADO EN EL HOTEL INTERNACIONAL TRUMP, AQUÍ EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK. EL DOCTOR VALLE ASEGURA QUE LA CARNE TIENE CIERTOS AMINOÁCIDOS QUE PUEDEN SER NOCIVOS. LA CARNE ROJA ES LO PEOR TODAVÍA, MÁS DE 50 AÑOS, VARIOS ESTUDIOS LO HAN DEMOSTRADO, BÁSICAMENTE ESTÁ MALO COMO FUMAR. SU ANTIGUO DOCTOR DE CABECERA, HAROLD BORSTEIN, LE DIJO AL DIARIO DE NEW YORK TIMES QUE EL PRESIDENTE SÓLO DUERME CUATRO HORAS AL DÍA, INGIERE MEDICAMENTOS COMO LA ESTATINA, QUE AYUDA A CONTROLAR EL COLESTEROL, ASPIRINA PARA PREVENIR LA CALVICIA. EL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE HA CREADO TITULARES COMO CUANDO APARECIÓ EN EL SHOW DE JIMMY FALLE. EN NUEVA YORK, REBECCA SMITH, NOTICIAS TELEMURO. LOS INMIGRANTES Y EL MURO TAMBIÉN FUERON PROTAGONISTAS EN LA OTRA GRAN ATRACCIÓN DE ESTE EVENTO, LOS COMERCIALES. VARIAS EMPRESAS SE ATREVIRON A ABORDAR ESTOS TEMAS Y AHORA ESTÁN EN LA OTRA GRAN CONFIRMACIÓN. EN EL MEDIO DE UNA GUERRA DE APOYO, REPUDIO Y AMENAZAS EN LAS REDES. CRISTINA LONDOÑO NOS PRESENTA LOS ANUNCIOS MÁS POLÉMICOS. EL MOMENTO ES ESTREMECEDOR. LA DESILUSIÓN DE MADRE E HIJA AL ENCONTRARSE CON EL MURO EN LA FRONTERA LE SACÓ LÁGRIMAS CONFIRMACIÓN. LOS ANUNCIOS DE MADRE E HIJA EN EL CAMINO. LA MADERERA PUSO UN LETRERO LLORASTE. LIGERAMENTE, EL CORAZÓN SE ME APACHURÓ, SIN DUDA. PERO COMO MILLONES LO VIÓ POR INTERNET. DURANTE EL SUPER BOWL EL ANUNCIO DE 84 LUMBER TERMINA CON MADRE E HIJA EN EL CAMINO, PORQUE LA CADENA FOX NO PERMITIÓ LA PARTE DEL MURO. LA MADERERA PUSO UN LETRERO INVITANDO A VER EL FINAL EN SU PÁGINA. SEGÚN PERLA RODRÍGUEZ, LA MISMA ESTRATEGIA DE SALTARSE A LOS MEDIOS QUE USÓ EL PRESIDENTE TRUMP EN CAMPAÑA. ÉL NOS HA DEMOSTRADO QUE EN REALIDAD CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD PUEDE SER BUENA. COCA-COLA CON LA CANCIÓN DE AMÉRICA THE BEAUTIFUL EN DISTINTOS IDIOMAS, LA CERVECERA ANHEISER BUSCH DEFERENCIA. LOS INMIGRACIÓN INDOCUMENTADA TAMBIÉN TOMARON POSTURAS A FAVOR DE LOS INMIGRANTES. NO SOLO SON COMENTARIOS POSITIVOS LOS QUE HOY INUNDAN LAS REDES SOCIALES, DETRACTORES ASEGURAN QUE ESTAS COMPAÑÍAS ESTÁN PROMOVIENDO LA INMIGRACIÓN INDOCUMENTADA Y ESTÁN HACIENDO LLAMADOS A DEJAR DE COMPRAR SUS PRODUCTOS. LA CADENA FOX SE NEGÓ A COMENTARNOS SOBRE SU DECISIÓN DE RECHAZAR EL ANUNCIO QUE PODÍA HABER CAMBIADO LAS REGLAS DEL JUEGO. YO CREO QUE LA GENTE QUE HACE PUBLICIDAD VA A PONER ATENCIÓN A LA REACCIÓN PORQUE NO PUDIESTE SER INDIFERENTE. COMO TOMÁS TOSCANO DE SENTIR ALEGRÍA PORQUE TUVO UN FINAL FELIZ. EN SAN JOSÉ, CRISTINA LONDOÑO, NOTICIAS TELEMUNDO. QUIERO MOSTRARES UNAS IMAGENES ESPECTACULARES DEL PASO DE UN METEORITO. VARIAS PERSONAS DESDE IOWA HASTA INDIANA REPORTARON VER ESTA CASCADA DE LUZ QUE ILUMINÓ LA NOCHE. LO QUE NO ESTÁ CLARO ES SI EL METEORITO TOCÓ TIERRA, PERO LOS EXPERTOS DICEN QUE LO MÁS SEGURO ES QUE SE DESINTEGRÓ ANTES DE LLEGAR A LA TIERRA. Y ASÍ LLEGAMOS AL FINAL DE ESTA EDICIÓN DE NOTICIAS TELEMUNDO. GRACIAS POR EL PRIVILEGIO DE SU TIEMPO. NOS VEMOS PRONTO. NOS VAMOS A VOTAR. NOS VAMOS A SALIR A VOTAR. VAMOS A SALIR A VOTAR. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ LE DIRÍAS A NUESTRA GENTE?